Tutoriales en un minuto. Granja de pesca. Ok, pues estos son los materiales. Lo primero que tenemos que hacer es un agujero en el suelo. Lo segundo, colocar la valla. Lo tercero, colocar una pressure plate de hierro encima de la valla. Después, colocar un armor stand en el agujero. Y finalmente, un cubo de agua donde está la valla. Y listo, ya tenemos nuestra granja de pesca. Lo único que tenemos que hacer es apuntar al final de la pressure plate y mantener el click derecho. Listo, granja de pesca completada. Si nos queremos poner fancies, podemos poner un cofre y un hopper. Y utilizar una caña de mending para nuestras largas sesiones de AFK. Y eso es todo amigos. Gracias.